este es un informe infomercial turístico para su canal de youtube en el 42 desde playa el edén y el caribe hondureño señores nos encontramos aquí en choluteca una de las joyas de honduras se le invita a todos para que puedan disfrutar puedan venir con su familia buen ambiente estamos completamente solo no estará en la algarabía de la semana santa ya vamos a poder ver lo que es la el océano pacífico el océano pacífico de honduras maravillas naturales creación de dios mujeres guapas por dos lados a un par de horitas desde la capital se pueden venir a disfrutar un clima super delicioso mar totalmente en calma las playas de honduras un buen bonito ambiente señores la familia disfrutando de las aguas cálidas del sur de honduras por allá al fondo se puede divisar amapala está bastante fuerte la está bastante fuerte la corriente los refrescantes señores son maravillas de jesucristo que él las puede hacer suscríbanse al nene 42 sucríbase el nene 42 ¿Nene 42? La mujer es más bella, Dios mío.